Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News en esta ocasión toca hablar de la película de Kong Skull Island, esta nueva reinvención de nuestro gorila favorito esta película nos va a presentar una nueva versión de Kong de una manera colosal bastante, bastante espectacular la película no es una película de origen y no nos van a contar los primeros días de Kong aquí ya tenemos a un Kong establecido en la famosa Skull Island el lugar donde vive nuestro amado personaje, la historia se va a desarrollar en los años 70's y de igual manera esta película viene siendo una gran película basada en la guerra de cierta manera es una película bastante bélica pero al mismo tiempo bastante, bastante emocionante, tomando muchos, muchos elementos de otras películas y esto se puede llegar a sentir como tributos como inspiración y la verdad es que lo hace de una manera muy, pero muy buena tenemos referencias a otras películas como Mad Max, como Oldboy e incluso algunos animes como Messenger Z como los que yo me pude haber dado cuenta obviamente la película está plagada de todas estas referencias y es algo que le da un valor agregado al filme ya que hace que lo disfrutes de una mejor manera esta película de Kong Skull Island va a servir también como parte de el inicio del Monsterverse que va a reunir a Godzilla y a King Kong en una pelea para el año del 2020 y algo bueno es que esta película no se centra en ese conflicto simplemente en lo que hacen es presentarnos a Kong nos dan una muy buena introducción de este personaje y no están forzados a entrelazar ya el mundo de Godzilla con Kong sino lo que hacen y lo hacen de una manera bastante, bastante orgánica es contarnos la historia de Kong quien es Kong para los habitantes de la isla calavera o la Skull Island que representa para ellos y nos adentran en la mitología de este personaje creando para el público espectador una nueva presentación de el personaje aunque no viene siendo una película de origen no es el Kong novato no es un Kong que está aprendiendo a ser el rey de los gorilas un gran dios un gran caillou sino que viene siendo para el público espectador y para el mundo en el caso de esta película la presentación de este personaje que es lo que representa y las dificultades sociales y políticas que puede llegar a representar este personaje para la sociedad actual y que es lo que tiene que hacer el gobierno los soldados y todo esto para combatir con este personaje la verdad es que la idea está muy bien realizada la película se te va como agua entre las manos si es que eres fan de este género cabe mencionar que la película lamentablemente tiene varios clichés pero yo creo que son clichés necesarios como el tipo malo malo de malolandia protagonizado por Samuel L. Jackson tenemos al científico loco y todos este tipo de personajes bastante bastante clichés pero que quedan muy ad hoc con una película de este género este género de caillus que se ha estado explorando de muy buena manera creo que desde Pacific Rim desde Cloverfield nos hemos dado cuenta de que los monstruos ya van teniendo una mayor aceptación por parte del público y lo que hace esta película es agarrar estos convencionalismos tanto de los animes como de este tipo de películas y plantearlos ahora con Kong funcionan y funcionan bastante bien y pueden llegar a ser un poco molestos pero es algo que va muy ad hoc con la trama otra cosa que a mi no me logró fascinar pero que tampoco viene siendo algo realmente malo es la música incidental actualmente en el mundo del cine pareciera que tenemos una competencia por ver quien pone las mejores canciones o por ver quien usa las mayores canciones de los años 70s y 80s y en esta ocasión no es la excepción ya que nos van a presentar varios clásicos de David Bowie de Black Sabbath entre varios más solamente por mencionar algunos y ya se puede llegar a sentir un poco molesto ya que todas estas canciones ya las hemos escuchado bastante en otras películas como Guardians of the Galaxy como esta película de Suicide Squad ahora aquí en Kong simplemente ya viene siendo una saturación de estas canciones que son geniales son canciones espectaculares pero creo que deberían de ponerle más énfasis al soundtrack original que la verdad en esta ocasión falló un poco puede llegar a tener algunas piezas bastante bastante buenas pero lamentablemente no termina por convencer por completo solamente destacan algunos tweets la presentación de Kong las presentaciones de algunos personajes si tienen algunas canciones bastante interesantes algunos tweets creados exclusivos para la película pero lamentablemente no fue algo realmente memorable visualmente y en cuestión de efectos la película simplemente es espectacular es colosal y no va a decepcionar absolutamente a nadie a estas alturas yo creo que estas películas estos blockbusters pues ya es difícil que tengan malos efectos y si llegan a tener malos efectos pues ahí si ya habría que preocuparse pero afortunadamente esta película tiene grandes efectos especiales grandes en todo sentido y bueno pues esta película tiene una escena post créditos esta escena post créditos igual es muy muy emocionante quédense de verdad al final de los créditos si quieren ver que es lo que continúa para este Monsterverse recuerden que Kong y Godzilla van a estar en una misma película para el año del 2020 así de que esta escena post crédito los puede ayudar un poco para entender un poco más acerca de esta nueva mitología que están creando si tuviera que darle una calificación a esta película le doy un 9.5 sobre 10 la verdad es que me fascinó por completo soy muy fan de los Kaiyus eso lo debo de mencionar así que mi opinión no es 100% objetiva no es 100% justa ya que soy muy fan de este género si soy honesto me fascinan los monstruos gigantes pero no se lleva el 10 por lamentablemente los grandes clichés que tiene la película y sobre todo porque el soundtrack ya te llega a saturar las canciones que maneja pero bueno esta es mi opinión al respecto de Kong espero que te haya gustado te dejo aquí abajo en la cajita de la descripción mis redes sociales para que me sigas a través de Facebook, Tumblr, Twitter también hago un podcast todas las semanas el cual lo subo a iTunes y a iVox por si lo quieren buscar lo pueden encontrar como Freak Noob News espero que les guste también les dejo los links aquí abajo en la cajita de la descripción y déjenme en los comentarios como se te hizo esta película te gustó o no te gustó y pues sobre todo suscríbete al canal para más videos cada semana yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima y nos vemos